Noviembre 19 Pedir guía Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo ¿Subiré alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió Sube David volvió a decir ¿A dónde subiré? Y él le dijo A Hebrón Según Samuel 2.1 Lectura adicional recomendada Lucas 11.9-13 Cuando el texto afirma que Dios le dijo a David que debía ir a la tierra de Judá Nos enseña que nosotros somos los únicos culpables de no aceptar los buenos consejos Porque la escritura afirma que debemos llamar a la puerta y que ésta se abrirá Que debemos buscar y que encontraremos Que debemos pedir y se nos dará Mateo 7.7 David tenía esta promesa grabada en el corazón Pero aún no se había revelado plenamente tal como la tenemos en la actualidad En lugar de eso, buscaba la voluntad de Dios a través de los recursos ceremoniales del enfoque sacerdotal Hoy contamos con mucho más que eso Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para cumplir su promesa a sus discípulos De que ya no los llamarían siervos Sino amigos, Juan 15.15 Eso significa que se ha acercado tanto a nosotros que, igual que unos buenos alumnos Podemos aprender todo lo que necesitemos saber Si nos vestimos de humildad, Dios responderá a nuestras necesidades con toda certidumbre Carecemos de sabiduría Santiago dice que el padre de las luces Santiago 1.17 Está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades y necesidades Y tiene la capacidad para ello Acudamos, pues, a él Por encima de todo, cuando necesitemos sabiduría Comprendamos que Dios se reserva el derecho a concederla Y que no debemos ser tan necios como para atribuirnos la sabiduría a nosotros mismos En lugar de eso, adorémosle por tan excelente don Debemos estar convencidos de que, si pedimos a Dios que nos entregue su espíritu de cenimiento Nos responderá si estamos dispuestos a someternos a su palabra Veremos que está dispuesto a concedernos nuestras peticiones Y jamás nos sentiremos frustrados por haberles aplazado Meditación Dios no ha cambiado desde los tiempos de David David pidió y recibió lo que había pedido También nosotros podemos pedir y saber que recibiremos lo que hemos pedido El Nuevo Testamento lo declara explícitamente Creer tal cosa es una gran prueba de nuestra fe por la dificultad que entraña Sírvanos de ánimo el ejemplo de David Noviembre 19 Nunca debe dejar que tu entusiasmo por el regalo Reemplace tu adoración y servicio adador del mismo Dios hace una pregunta desafiante a los hijos de Israel en el inicio del libro de Jeremías Una pregunta que debería causar que examinemos nuestros corazones ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria Por lo que no sirve para nada Espántense cielos ante esto Tiemblen y queden horrorizados Al firma el Señor Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo Me han abandonado a mí Fuente de agua viva Y han cavado sus propias cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Jeremías 2, 11 al 13 Es una significativa dinámica espiritual para considerar Era la raíz del fracaso espiritual de Israel Representa una amenaza espiritual para todos nosotros Lo que celebramos como una bendición de Dios Puede convertirse en un libro que gobierna nuestros corazones Sucede fácil y súbitamente La obediencia genuina Que era fruto de la gracia Se transforma en una justicia personal Que orgullosamente presumimos ante los demás La casa Que anteriormente la veía como un regalo inmerecido de Dios Se convierte en un libro que controla los pensamientos y deseos de mi corazón Esa relación Que una vez vi como una bendición de la bondadosa mano de Dios Lo reemplaza como fuente de mi identidad El conocimiento teológico Regalo del ministerio iluminativo del Espíritu Santo Se vuelve la razón por la cual desprecio a los que no conocen tanto como yo No solo he reemplazado a Dios como el centro de mi esperanza espiritual Sino que busco esperanza espiritual en cosas huecas que no pueden y jamás podrán satisfacerme He reemplazado la fuente de agua viva con pozos que están completamente secos E incluso puedo desconocer que lo he hecho He aquí el principio bíblico No es solamente que deseo cosas malas No, la lucha es más útil que eso Es que las cosas buenas pueden reemplazar al dador de esas cosas en mi corazón El deseo por una cosa buena se convierte en algo malo cuando ese deseo se convierte en mi gobernante No es malo desear conocimiento teológico, comodidad personal o respeto Pero estas cosas no deben gobernar nuestros corazones Aquí hay otro argumento que vale a favor de cuán profundamente necesitamos de la gracia Todos aún tenemos corazones errantes Todos aún somos tentados a poner el regalo en el lugar que solo el dador debe ocupar Para profundizar y ser adentado Jeremías 2 Gracias por ver el video